Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Cracks, para el día de hoy les explicaré y mostraré un consejo que me ha servido bastante para eliminar cualquier equipo completo sin importar que tan agresivos sean tus oponentes. Veamos. Lo que define si eliminas o no a un equipo entero es tu velocidad de reacción y pensamiento durante la partida. El saber cuándo y cómo atacar. En caso de que la situación lo requiera, debes saber cuándo retroceder. Como puedes ver, en este caso, el jugador intenta seguirme con mucha seguridad para matarme. La sobreconfianza que tiene será mi ventaja para poder matarlo. Cuando intentes seguir a alguien para matarlo, asegúrate de ir a su ritmo y matarlo lo antes posible, porque nunca sabes qué es lo que se está tramando. No sabes si su equipo está esperando en una zona para emboscarte, o si simplemente está tratando de comprar tiempo para sus compañeros. Esto es de lo que te hablo, saber cuándo atacar. Todos me están buscando con una sed de venganza, porque maté a su compañero, pero en medio de la confusión están cometiendo un grave error, pues descuidan de sus espaldas. El pensamiento estratégico requiere conocimiento, y las tácticas requieren observación. Mientras ellos están separados, más fácil será eliminarlos. Esperar a tu enemigo de forma estática en cualquier lugar no siempre es buena opción, pues no obtienes información suficiente sobre él, sea visual o auditiva. Por eso lo que te recomiendo es buscarlo para enfrentarlo, siempre y cuando tengas una posibilidad tangible de eliminarlo. Al parecer este equipo está demasiado unido. Pushearles ahora sería un suicidio. Aplicaré la estrategia que mostré en un video anterior. Trataré de llamarles la atención haciendo que estos vengan a rushearme. En un video anterior mostré trucos sobre cómo moverse sigilosamente. Sin que seas detectado. Si no lo has visto, te dejaré el link fijado en los comentarios. Aquí vienen. Lo mejor de todo es que no saben dónde estoy. Aprovecha el tiempo y el espacio entre tus enemigos para recargar tus armas. Aprende a confundirlos con tu silencio y sorpréndelos con tus acciones. Mantén tus 5 sentidos al 100% sensibles para poder escuchar los pasos del que se acerque. Porque esa será tu información con la que actuarás en el combate. Rushear a alguien sin escuchar sus pasos y sin saber dónde está ubicado es buscar que te eliminen. He sembrado miedo en la mente del último jugador. Uno nunca debe darle la espalda a un peligro amenazante y tratar de escapar de él. Si haces eso, duplicarás el miedo. Si tienes que retirarte, hazlo con estrategia. De lo contrario, mejor pelea. Así que crack, eso ha sido todo. Espero haberte ayudado. Como siempre, que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.